Empresarios sin escrúpulos se burlaron de Semarnat y Profepa al desaparecer más de una hectárea de mangle en el municipio de Solidaridad. A pesar de que estas dependencias clausuraron el predio desde el 2016 por talar una especie en peligro de extinción. Integrantes de diversas asociaciones civiles se manifestaron para exigir a Profepa y Semarnat que detengan este cocidio de una vez por todas y que los empresarios paguen con cárcel esta violación. Al predio ubicado en la avenida Flamencos entre la esquina de calle 40 y la avenida 40 de la colonia Zasilja, a escasos 100 metros de la zona costera ya le han desmontado más del 85% del manglar a pesar de contar con una clausura realizada por la Profepa con el sello de folio PFPA-42-12.27.2-028-16-001. A pesar de que hay evidencias sustentadas, las autoridades se hacen de la vista gorda y hasta el momento no han actuado para parar con el ecocidio, mientras trabajadores continúan derribando el manglar de las especies blanco, negro, rojo y botoncillo, las cuales son especies protegidas según la norma oficial mexicana nom-059-semarnat-2010.